Unos le dicen guapango, otros le dicen chilena Hoy les cuento las razones para ser tan presumido Yo soy como la gallina, muchos huevos en el nido Pero mi abuela me dijo no fuera a meter la pata Más si del azar se trata, soy la punta de la riata Que mala pata destino, si sembraba no llovía Y si llovía, granizaba, granizaba noche y día Y cuando la papa se acaba, la pinche tienda no fía Ese si es grave problema, eso es serio, no se ría Más les cuento mis motivos para vivir tan contento Yo nací con mucha suerte, pues me parezco argumento Con las orejotas grandes y chiquito el instrumento Pero le saco partido, yo le pongo sentimiento Por algo será mi apodo, me dicen dulce tormento Parece merequetengue y en Venezuela joroco Yo no sé mucho de ritmos, no sé mucho, yo sé poco Y no es por hacerle a listo, y no es por hacerle a loco Pero sé que a las mujeres les gusta si se las toco Unos le dicen guapango, otros le dicen chilena Yo le llamo el remedito, pa' olvidarme de las penas Los besos de las trompudas, los brazos de las morenas Los ojitos de las güeras, que medicina tan buena Es así que alivia ¡Gracias! ¡Gracias!